Hoy vamos a hablar sobre un fragmento de una conferencia que me tocó dar hace aproximadamente dos años en el aula magna de la Universidad Estatal de Rusia de Humanidades sobre Misiones Jesuíticas. En este episodio vamos a tocar el tema de cómo los jesuitas, en ese momento llamado la supresión, que también conocemos como la expulsión, sobrevivieron en un ambiente muy hostil gracias a la ayuda de los protestantes y de los ortodoxos. La supresión de la compañía de Jesús en el año 1773 fue decretada por el Papa Clemente XIV, quien, por cierto, moriría 14 meses después de decretarla. Este decreto viene ya como corolario de una persecución que se venía dando y que está muy bien representada en la expulsión portuguesa de 1759, en la francesa de 1764 y en la española de 1767. Con su general Lorenzo Ricci agonizando en el castillo de Sant'Angelo, la compañía de Jesús fue perseguida también por la Revolución Francesa, que entre el año 1793 a 1794 se llevó a la guillotina a 23 sacerdotes jesuitas. Todo esto está muy bien descripto por Dallenbert, que fue un pensador francés, que decía que se hizo con muy poco ruido por parte de las autoridades. Se lo hizo en silencio, se lo hizo como lo más natural, y a todo este silencio colaboró la absoluta obediencia que prestaron los jesuitas al cumplimiento de la expulsión en su contra. Este viaje por el desierto, prácticamente desde 1773 a 1796, es poco conocido. Para entenderlo, hay que decirlo con todas las letras. El mundo católico abandonó a la compañía de Jesús. Fue suprimida por Roma y la iglesia católica convirtió a los miembros de la compañía, prácticamente en unos apestados. Humberto Eco lo va a ilustrar muy bien, cuando en su libro El Cementerio de Praga crea un personaje llamado Simone Simonini, quien, aunque vive en la segunda mitad del siglo XIX, odia a los jesuitas, a los mazones y a los judíos, aunque nunca hubiera visto a ninguno de estos personajes, de estos estamentos. En el momento de la expulsión es interesante saber que el 10% de los integrantes de la compañía de Jesús estaba trabajando en Polonia en ese año de la supresión. También podríamos decir que prácticamente Polonia también sufrió otra supresión. El 21 de julio de 1772, Polonia fue suprimida del mapa. La católica María Teresa de Austria, emperatriz del imperio austro-húngaro, el protestante Federico el Grande, emperador de Prusia, y la ortodoxa y exluterana Lazarina Catalina la Grande de Rusia, como ellos lo expresaron en nombre de la Santa Trinidad, se devoraron lo que Federico de Prusia llamaría el cuerpo eucarístico de Polonia. Se lo dividieron y lo hicieron desaparecer del mapa. De estos tres emperadores, sólo María Teresa de Austria era católica, y por lo tanto estaba obligada a suprimir a los jesuitas de sus tierras. Federico y Catalina no tenían por qué obedecer a Roma al no ser católicos. Federico el Grande tenía un territorio que se llamaba Silesia, no por esa repartición, sino por una guerra directa contra el imperio austríaco. Y Silesia quedan lo que hoy es parte de Polonia y fragmentos de República Checa y Alemania. Y así, en esa repartición, pues, aparte de Polonia, la parte de Polonia que recibió de esa división, también tenía otra parte que se llamaba Silesia. Y en este lugar, la compañía de Jesús era muy, muy apreciada. Federico había propuesto al último general, al padre Enrique, que terminó muriendo preso por el Papa en el castillo de Sant'Angelo, Federico había propuesto que los jesuitas que fueron expulsados de tierra de Portugal y de España vinieran a instalarse en Silesia. Federico de Prusia tenía una gran visión de la que consta en un escrito de Voltaire, cuando se refiere a, en referencia a los jesuitas. Dice, conservaré el precioso grano para suministrar un día a quienes quieran cultivar en sus tierras esta planta tan rara. Es una referencia a los jesuitas como diciendo, bueno, ya que la iglesia católica no los quiere, los voy a recoger yo, pero algún día, algún día, ellos lo van a volver a querer. Y por eso él va a lanzar un decreto que va a establecer, que va a decir, nos, Federico, por la gracia de Dios, hemos resuelto, por razones que nos han movido ello, que no se publique en nuestros estados el reciente decreto de extinción de la compañía de Jesús, bajo pena de riguroso castigo, y escribió al Papa, dice, tocante al asunto de los jesuitas, tengo hecha la resolución de conservarlos en mis estados, tal cual han sido hasta ahora. A Voltaire, Federico II, es un déspota ilustrado, era amigo de Voltaire, del filósofo, muy amigo realmente, y le escribe, diciéndole, mis hermanos, los reyes católicos, muy fieles y muy apostólicos, han expulsado a los jesuitas, y yo, muy hereje, recojo todos los que puedo. De este modo mantengo esta raza. Pronto estos reyes católicos vendrán a pedirme, si no tengo jesuitas, para ellos. ¿Conservar a los jesuitas o dejar perecer las escuelas? Esta era la disquisición que tenía Federico el Grande, porque los jesuitas estaban formando las mejores escuelas europeas. Y también añade, y también escribe, que si la orden hubiera sido suprimida, habla de sus tierras, la universidad ya no existiría, y habría que enviar a los silesios a estudiar a Bohemia. Todas estas razones me han convencido y me han convertido en el paladín de esta orden. El sucesor de Clemente XIV, que habíamos dicho murió 14 meses después de establecer o de decidir la supresión, fue Pío VI. Pío VI hizo saber a Federico que si encontraba la forma de conservar a los jesuitas, no se opondría a ello. Esto creó un escándalo entre los Borbones, que eran los que propiciaron la expulsión, que forzó al Papa a aclarar que sólo se autorizaba a los jesuitas reducidos al Estado seglar, o sea que los jesuitas no podían vivir en comunidad. Federico el Grande creó entonces un instituto literario y un instituto real de las escuelas que mantendrían unidos a los jesuitas. De manera que hasta la muerte de Federico el Grande en el año 1786, los jesuitas de Silesia y de Polonia continuaron viviendo en comunidad, en especial alrededor de la Universidad de Breslau, como se le dice en castellano, Breslavia. Cuando murió su sucesor, Federico Guillermo, el sucesor de Federico, que realmente es sobrino de Federico el Grande, porque Federico el Grande no tuvo hijos, les retiró los ingresos de sus colegios, por los que muchos de estos sacerdotes terminaron marchándose a Rusia. En cuanto a Rusia, la zarina de Rusia, aparte de haber vencido a los turcos y conquistado Crimea para Rusia, en ese reparto de Polonia del cual habíamos hablado, se había quedado con Bielorrusia, o sea la Rusia Blanca, y Catalina, que es una ex-luterana, como ya habíamos dicho, convertía a la ortodoxia para poder asumir el trono de Rusia, y de todas las rusias, por Rusia es muy amplia, menos que la Rusia actual realmente, pero con una extensión que era cada vez mayor, ella encuentra o le toca una herencia muy pesada en el momento de que ella debe acoger o quiere acoger a los jesuitas, porque el zar Pedro el Grande, el primer gran zar ruso, había expulsado en el año 1721 a los jesuitas de Rusia para siempre, porque estos mantenían unos lazos demasiado estrechos con el imperio austríaco, en la época de Boris Godunov, los jesuitas tomaron partido por el pretendiente que era apoyado por los polacos, católicos, hecho que quedaría inmortalizada en una ópera de Mussorgsky, y como si todo esto fuera poco, cuando se negociaron las fronteras ruso-chinas, y al otro lado, al otro extremo del imperio, dos jesuitas, los padres Jean-François Gervillot y Joaquín Beauvet, formaron parte de la delegación china que tenía que negociar con Rusia. Para Catalina, enfrentar a Roma, sin embargo, llevaba mucho menos riesgo que los de Federico. Federico estaba cerca a una potencia católica que era Austria, y de todas maneras, el documento de supresión que se comunica a San Petersburgo, o a Petersburgo, como se llamaba en ese momento, Catalina va a prohibir la publicación de este documento. y se advierte a los jesuitas, dice, porque los jesuitas van a, que estaban en Rusia, van a pedir permiso a la zarina de cumplir la orden del papa, y la zarina les va a indicar, vos debéis obedecer al papa en lo referente al dogma, pero en lo demás, debes seguir la orden de vuestros soberanos. Catalina logra arrancar la dispensa al propio papa en el año 1773 a favor de los jesuitas. A partir de aquí, la historia que se registra son tan espectaculares como digna de la Rusia zarista. Y el representante más espectacular de esta historia va a ser un lituano. Es un sacerdote que se va a llamar Stanislaus Sestentierwitz. Es un nombre complicado que tendremos un poco cuidado de no confundir con otro Stanislaus que es Sestentierwitz, que es el vicario general de la Rusia blanca para la compañía de Jesús. Entonces hay dos Stanislaus, los Stanislaus, y vamos a llamarlo el obispo Stanislaus, al que no es jesuita, y al padre Stanislaus Sestentierwitz, que va a ser, ese sí es jesuita. Entonces va a haber una pequeña, bueno, son palabras muy difíciles para pronunciar para nosotros en castellano. Entonces Stanislaus Sestentierwitz, Bojus Sestentierwitz, que es arzobispo de Mohilev, que fue un lituano de origen protestante, quien luego de convertirse al catolicismo, a instancia al obispo de Vilna, ingresa al sacerdocio católico y a principios del año 1773, por parte de la emperatriz Catalina va a ser creado como el titular de un obispado, el obispado de Mogilev y el obispo de toda Bielorrusia. En un principio, este obispo era antijesuita, este lituano, pero pronto entendió que los deseos de la emperatriz que le había creado su obispado y que había dado su aquiescencia para que él fuera el obispo de esa región, era protectora de los jesuitas, así que él pide a Roma, este obispo pide a Roma ser el visitador apostólico de la compañía de Jesús en Bielorrusia, teóricamente para supervisar mejor las actividades de este grupo. Tan pronto obtuvo este nombramiento, él abrió un noviciado en la ciudad de Polotsk, lo que causó consternación en Roma porque le dieron teóricamente la autoridad para controlarlos, pero él abre un noviciado y esto causó como dije consternación en Roma y sin embargo Catalina pide a Roma que el obispo sea nombrado arzobispo. El 27 de octubre de 1785 el papa Pío VI esto escribió a la emperatriz negándose absolutamente pero que dando la oportunidad que podría perdonar al obispo Stanislav con tal que se mostrara arrepentido lo hiciera hiciera público su arrepentimiento de haber creado el noviciado y de haberle llevado pues la contra Roma y este Catalina responde elevando el obispado de Mojilev a arzobispado y por supuesto el arzobispo tendría que ser pues el obispo Stanislav Bojus Sistensiewicz y Catalina va a agregar otro aditivo al nombrar como obispo coadjutor a un jesuita que es Juan Benislavski el día 30 de mayo de 1780 por la tarde Catalina la grande emperatriz de todas las rusias va a llegar personalmente a la ciudad de Poloz recibe al padre provincial recibe a los novicios y para quien no quisiera entender bien el apoyo que le daba a los jesuitas visitó personalmente la casa del noviciado el 30 de septiembre de 1782 se inició un nuevo paso para poner perfectamente la compañía de Jesús en su estado antiguo y sin que le faltara cosa alguna para conservarse y multiplicarse y para gobernarse enteramente según sus constituciones e institutos se inauguraba la primera congregación general rusa en este mismo colegio en este mismo noviciado el papa Pío VI despachó una misión a San Petersburgo a Petersburgo exigiendo el cierre del noviciado y el alejamiento del arzobispo y Catalina muy a su estilo pues reaccionó haciéndole saber que si no reconocía la situación del noviciado ella iba a retirar a sus súbditos la libertad de hacer profesión pública de la religión católica prohibir las ceremonias católicas suprimir sus instituciones y si el santo padre no satisfacía sus demandas de reconocimiento de nombrar arzobispo y obispo coadjutor a aquellas personas designadas advirtió que estas medidas serían tomadas y también advirtiéndole que no cedería le advierte al papa que no no debería ceder a la tentación de intervenir o pedir que la intercesión de alguna amistad o el ruego de quien fuere porque no serviría de nada esta carta es conocida en la historia como el rayo el enviado papal que fue monseñor Anqueti capituló o sea vamos a decir asumió estos pedidos en San Petersburgo y Catalina lo premió otra vez volviendo a solicitar al papa que hiciera cardenal a su propio enviado cuestiones diplomáticas pero como último gesto desafiante realmente el mensaje fue llevado justamente por el obispo coadjutor por el jesuita jen venilavsky al que era el obispo coadjutor de bielorrusia el 12 de marzo de 1783 el papa declaró al mensajero dice con una frase que sería muy famosa en latín que dice aprobo societa jesu in alba rusia de jentem aprobo 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 apruebo el mantenimiento de la compañía de jesús en la rusa blanca en bielorrusia apruebo 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 meses más tarde jose piñatelli descendiente de una ilustre familia española quien sería el nexo de la restauración de la compañía de jesús en el mundo iría a preguntar al papa si podía ingresar a la compañía de jesús si aún existía pío sexto le contestará si existe y si fuera posible me gustaría extenderla al mundo entero cinco fueron los vicarios generales reconocidos por roma que fueron stanislau chernietwitz que fue de 1782 a 1785 gabriel lenkewitz de 1785 a 1798 javier careao de 1799 a 1802 gabriel gruber de 1802 a 1805 y tadeus brozovsovsky de 1805 a 1802 20 y como diría el padre dubon y es así como la providencia en un juego paradójico se sirvió de los caprichos imperiales para conservar en rusia como bajo las cenizas el fuego encendido en roma en 1540 por san ignacio de loyola el 7 de marzo de 1801 el papa pio 7 séptimo pio 7 por medio de un documento nombrado de la católica fidei reconstituía la compañía de jesús pero únicamente en rusia había extendido poco después el mismo reconocimiento al reino de las dos sicilias por un breve por un documento que se llama per alias del 30 de julio de 1804 el 7 de agosto de 1814 la compañía de jesús era restaurada para toda la iglesia católica